¿Cómo están mis amigos? En este pequeño ejercicio vamos a explicar cómo conectamos dos lámparas en serie y cómo conectamos dos lámparas en paralelo. Antes de seguir, no se les olvide de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Esto sirve para que yo haga más videos sobre esto. Bien. La primera parte que vemos aquí, estas son dos lámparas que están en serie. Entonces conectamos una, o sea, uno de los pines de la lámpara lo conectamos al interruptor y conectamos el otro pin entre ellas. Y el siguiente pin lo conectamos al negativo. Las lámparas prenden ambas. Podemos ver. Y cuando las conectamos en paralelo ponemos los dos tines de la lámpara interconectados entre sí. Miren, este con este, este con este. Y aquí va el interruptor que siempre va en serie. Aquí hay un detalle que no se observa en el simulador y es que se deben prender casi igual. Eso no sucede en la realidad. En la realidad sucede que las lámparas que están conectadas en serie prenden más tenu, o menos iluminación que las lámparas que se conectan en paralelo. Pero como este es un entrenador muy básico para cuestiones de educación cática primaria, pues no nos lo muestran como es. Sin embargo, sí nos permite observar cómo hacemos la conexión en serie y en paralelo. Inclusive aquí en este simulador no tenemos ningún instrumento de medición. Si lo tuviéramos, podríamos medir cuánto es el voltaje en cada lámpara y veríamos que en estas lámparas el voltaje es la mitad, 4.5. Mientras que en esta lámpara el voltaje es completo. En ambas lámparas hay los 9 voltios de la batería. Aquí de pronto podemos tener alguna medición de corriente si ponemos el fusible. Vamos a interrumpir aquí. Si se interrumpe se apaga. Aquí podemos interrumpir una de las lámparas. Pronto interrumpimos... Bueno, en realidad tendríamos que conectarlas diferente. Vamos a hacer una conexión diferente para poder observar qué pasa si interrumpimos una de las lámparas en paralelo. Lo que debe suceder es que no se apaga. Aquí está. Listo. Si interrumpimos una de las lámparas, la otra no se apaga. ¿Se ve? Quise la conexión de aquí y de esta no se apagó. Pues vamos a poner la conexión de esta lámpara y podemos quitar la conexión de esta y esta no se apaga. Mientras que aquí en la lámpara de serie si interrumpimos cualquiera de las líneas de conexión las dos lámparas se apagan. Es una diferencia que hay entre serie y paralelo. Bueno, volvamos a hacer la conexión acá y vamos a poner el fusible que el fusible me dice cuánta corriente circula por el circuito. O está circulando por el circuito. Listo. Aquí me dice que estoy en 329 miliamperios. Ya es una corriente pequeña. Si pongo el fusible en una de estas lámparas vamos a poner el fusible aquí podemos notar que la corriente es mayor. Y aquí medimos 481 miliamperios. Ahí es una manera como la única manera como tenemos para medir algo en este aparato en este simulador. Inclusive aquí de pronto nos puede dar el voltaje. No, aquí nos da la corriente. El voltaje no nos lo da. Sé que es una batería de 9 voltios y sé que hay 9 voltios. Pero no tenemos cómo medir voltaje. Sí, podemos observar entonces que no tenemos cómo medir el voltaje en este simulador. Solo podemos medir la corriente. En algunos puntos da algunos indicios. Pero el fusible me permite establecer la corriente que circula por el circuito. Pero como se trata de cosas muy básicas, sí, de aprender cosas muy básicas, pues no necesitamos tener tantos detalles del circuito. Esa es la idea que se está manejando en este simulador. Es muy básico. y sirve obviamente para aprendizajes muy básicos en niños que están empezando con la electrónica. Ahí les dejo este pequeño circuito. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etcétera, etcétera. Esto me sirve para yo seguir haciendo más videos sobre esto. Hasta luego. ¡Gracias!